Ya está. Alguien, ¿verdad? Pero un saludo para todos. A toda la familia y amistades. A toda la familia, amistades, compadres. Un saludo especial para mis compadritos, todos mis compadres. Un saludo muy especial en esta noche, en este día que, bueno, pues vamos a recibir el año nuevo. Ahora nos toca recibir el 2020, ¿eh? O sea, qué bárbaro, cómo pasa el tiempo. Yo tengo 18, 19, pero bueno, pues me veo como de 60. Pero no se vayan con la fita, jóvenes, ¿eh? Estamos muy jóvenes, la jefota y yo. Y bueno, jóvenes, lo que les quería comentar hoy también es que, si ustedes ven, hoy están con nosotros mi yerno y mi hija. En el anterior, y mis nietos, mis preciosos nietos. Mi hija Diana, pues estuvo en el anterior mensaje. Pero fíjense, jóvenes, fíjense, así es la vida y lo que les voy a decir es la pura neta del planeta. Hoy están con nosotros ellos, pero ellos no estuvieron hace 8 días con nosotros, el 24. ¿Por qué? Porque mi yerno se fue con su familia, con mi comadre, que un saludo a su mami. Estuvieron con ellos, compartiendo con la familia. Y hoy están con nosotros. Pero hoy, si ustedes ven, el fe del lobo no está. En mi nuera. Y mi nuera Nadia tampoco está. Ellos están ahora con la familia de Nadia. Cuando uno se casa, jóvenes, así está la onda, ¿eh? Abusados. Así es. Por eso, cuando se casen, considérenlo, porque la individualidad se acaba, jóvenes. Eso ya no existe. Como dice la Biblia, ahora somos una sola carne, ya no somos dos. Somos uno. Y donde jale uno, ahí tenemos que ir el otro. Así es la vida, jóvenes. Ese es el orden de Dios. Esa es la estructura. Le llaman ahora estructura. Que Dios estableció y que así funcionan las cosas. Y bueno, para no aburrirlos, este, pues, ese es lo que quería que se fijaran, que vieran, que consideren. Este, y la verdad es que estamos muy contentos. Estamos a punto de recibir el 2020. Y bueno, pues, que se la pasen muy bonito. Un abrazo para todos ustedes. Un abrazo para toda la familia. A todos los clubes de fans. A todos los que nos hicieron favor de apoyarnos este año. Esperemos que el año que viene, no nomás lleguemos al millón, que nos faltan ahorita como 970 mil suscriptores. Suscriptores, pero ya merito llegamos. Y el año que entra vamos a llegar como en enero, febrero. Más o menos, si Dios quiere. Con el apoyo de ustedes lo vamos a lograr. Porque dependemos de ustedes y somos lo que somos por ustedes, jóvenes. Un abrazo para todos. Que Dios me los bendiga. Hasta luego. Feliz 2020. Que todos sus sueños se cumplan. Pero acuérdense, hay que trabajar para que se cumplan. No nada más llega de... No, no, las cosas no llegan, no caen del cielo nada más solitas, jóvenes, eh. Hay que ser persistentes, trabajar. Los que estudien, pues que estudien. Los que trabajen, los que trabajen. Los que descansen como yo, pues que descansen. Y los que tengan que hacer algo, pues que lo hagan. Saludos para todos. Bendiciones. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Adiós, 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 adiós. ¡Feliz año nuevo! ¡Vámonos!